¡Suscríbete! Un delincuente, intoxicado De que me pongan esa puta Música indiferente Quiero entrar en tu garito Con zapatillas que no me Miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo La misma historia y quiero Cambiar, me da pena tanta Tontería, quiero un poquito De normalidad Pero a ver, mírame y dime tronco No veo mi sitio y no puedo aparcar Estoy muy harto de que me digan Si no estás en lista no puedes pasar Solo entran cuatro Tenemos zonas super mega guay Y ni calaveras Abarrotado, hay aforo limitado Y ahora toca esperar Y nos han multado Y tu coche se ha llevado la grúa Municipal Quiero entrar en tu garito Con zapatillas que no me Miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo La misma historia y quiero Cambiar, me da pena tanta Tontería, quiero un poquito De normalidad Pero a ver, mírame y dime tronco No veo ni sitio y no puedo aparcar Música 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 Ya se ha aparcado el coche Y ahora búscalo del ticket De la hora Y cuando vuelvas a ponerlo Te habrán puesto una receta De recuerdo Quiero entrar en tu garito Quiero entrar en tu garito con zapatillas Que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo La misma historia y quiero cambiar Me da pena, me da pena tanta tontería Me da pena tanta tontería Quiero un poquito De normalidad Pero a ver, mírame y dime tronco No veo ni sitio Quiero entrar en tu garito con zapatillas Que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo La misma historia y quiero cambiar Me da pena tanta tontería Quiero un poquito De normalidad Pero a ver, mírame y dime tronco Yo no veo ni sitio Y no puedo aparcar